Con respecto a las palabras de Esperanza Aguirre, yo estoy muy agradecida por su confianza, la verdad, pero pienso que esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijó, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy. Veo bien que lo pelé y que pelé todas las alternativas posibles. Yo siempre he manifestado que con el desastre no hay que pactar.